Con este bonito tema que se titula El Jiménez El Borado Bienvenidos al mundo mágico De Rock and Roll Orale Disfruta Baila, besa Chacelini, guanta, perdite Pelinque, Angelito, Cero, Dermata Sante, Santa, Chacurapa Y Guadalupe, Ciofuegos Bien descubrida, eh Orale Discríbete, pasos, también Sente, chapar Rock and Roll, Lento Con el jinete, no brazo Sente, footpola, me laza Ruca Ruca ¡Siempre todo! ¡Au pa' la parte! ¡Tinto de la raza! ¡Suscríbete al canal! ¡A raza! ¡Una te pepura y baila! ¡Y la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!